El Tribunal de la Opacidad En pleno proceso electoral, el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Salvador Hernández Gallegos, temeroso de que se conozca su real proceder, ha iniciado una serie de acciones de opacidad al interior de este organismo. Pero a pesar de que pretende imponer vetos de todo tipo contra quienes no le siguen el juego, Hernández Gallegos no logrará impedir que los ciudadanos conozcan que se mantiene el reino de terror laboral que ha impuesto al interior del Tribunal Electoral, donde se siente todo un virrey tercermundista. Las decisiones tomadas, con su hígado tan dañado por el alcohol, han llevado a Hernández Gallegos a vetar a la magistrada Laura Hortencia Llamas Hernández para que conozcan, analice y dictamine cualquiera de las denuncias que llegan a esta instancia, mismas que contraviniendo la ley, son turnadas únicamente a las cuentas de Néstor Enrique Rivera López y del propio Hernández Gallegos. Pero la violación de las leyes y las normas es lo que menos le importa en este momento a Salvador Hernández Gallegos, pues todo mundo sabe que lo único que ocupa su mente es el arranque de la Feria Nacional de San Marcos, donde, como ya lo ha hecho en otros años, comerá y beberá hasta embrutecerse para que cuando le lleven la cuenta, hacerse pato y exigir que le cubran sus borracheras con dinero del pueblo. Por cierto, chava, ¿ya tienes una estrategia para salir del embrollo en que tú mismo te metiste con el asunto de Fernando Alférez? ¿O tu mente obnubilada por el alcohol no te deja pensar claramente que estás en un berenjenal del cual no saldrás bien librado?